Tiago, vecino con nosotros. Bueno, feliz año, bienvenido otra vez a Lina Sur Play. ¿Cómo te van llevando estos primeros entrenamientos? Bueno, feliz año para todos, muchas gracias. Bien, bien. Adaptándonos de nuevo un poquito después de lo que fueron las vacaciones, pero bien. Se entrenó también y eso hace que tampoco estemos tan perdidos a la hora de entrenar. Ya pertenecés al otro equipo, ahí vimos la alianza. Bueno, ¿cómo te llevó ese casamiento, esas vacaciones a Lina de Miel? Muy bien, muy bien. La verdad que contentos. Se dio ahí que tuvimos los días para hacer la fiesta tranquilo, irnos. Así que bien, contentos, felices. Ahora el chip está entre irte o no irte. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás tomando también estos primeros días con esa incertidumbre, verdad? Y bueno, posibilidades hay, pero también se evalúa. No es irse por irse tampoco a cualquier lado. Acá estamos bien y deportivamente también. La verdad que tuve un año en el cual me pude adaptar y me siento cómodo en un lugar que me siento cómodo. Así que no es irse por irse tampoco. En correr estos días se evaluará qué hacemos con las posibilidades reales que hay. ¿Cómo has visto a los juveniles? Porque bueno, estos días se han entrenado a muchos chiquilines de lo que son formativas de Liverpool. Desde tu experiencia, ¿vos cómo los has visto a ellos? Bien, hay muchos que habían hecho la pretemporada el año pasado y otros que han ido subiendo en el año. Estuvo la Copa Uruguay que también otros debutaron y jugaron y ya son cara conocidas. Pero bien, muy bien. Con muchas ganas. Las cosas se hacen bien en el club. Siempre lo vi cuando jugaba en contra y ahora este año en juveniles veo que se hacen bien las cosas. Por lo tanto, los chiquilines también llegan con una preparación y una adaptación que es un plantel que sí puede haber alguno más grande. Pero es otra comodidad también el subir y tener a tus compañeros de generación o cercanos en edad. Te permite también sentirte con más confianza y lo están haciendo bien. Se viene el Libertadores. ¿Qué pensás con eso? Hoy con la cabeza en Liverpool. Está lindo, está lindo. Tremendo desafío. Lo ganamos. Fue algo que fuimos justos ganadores de eso. Esa clasificación. Es una instancia muy importante estar en fase de grupo de Libertadores. Es una competencia hermosa que es el sueño de todos. Muy difícil, pero divina de competirla. Y la verdad que creo que tenemos que estar muy contentos de estar ahí.